Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un videoblog Un videoblog muy especial se puede decir como pueden ver en el título son cosas importantes que quiero comentarles a todos ustedes, compartir con todos ustedes, cosas que la verdad las tengo aquí, quiero expulsarlas, sacarlas de una u otra manera de desahogarme y rendirles un justo darles a ustedes mejor dicho, una explicación justa que yo creo que es lo que ustedes por lo menos se merecen de mi parte ya que como saben ustedes yo pues son parte muy importante aparte de mi canal en mi vida principalmente y pues la verdad es que tengo que comentarles cosas que están pasando que están aconteciendo perdón, en mi vida y pues me tienen un poco mal, me tienen bajoneado sinceramente y son decisiones que uno tiene que tomar como persona en su momento que uno tiene que tomar como como muy en cuenta y ser responsable en este sentido y he llegado a la conclusión después de estar pensando todos estos días después de estar analizando en que yo creo que mi etapa aquí en YouTube pues ya llegó a su fin llegó a su tope llegó a lo máximo y pues ya no me siento bien ya no me siento a gusto ya no lo disfruto como antes la verdad que no, no, no no sé no encuentro esa motivación esa motivación para seguir a pesar de que esto es algo que a mí me encanta me fascina y nunca fue mi intención dejar dejar esto porque la verdad que es algo muy bonito la gente que sube videos entenderá y comprenderá mi punto de vista pero bueno como les digo todo todo tiene su final y yo creo que mi etapa ya la cumplí ya cumplí una etapa y lo que quiero decirles y sinceramente es que no sé si lo voy a dejar para siempre no sé si ya nunca más voy a subir un video porque de pronto de aquí un mes dos meses tres meses equis tiempo no lo sé este me da ganas de subir un video o subir un video no lo sé pero de momento no lo tengo planteado no lo tengo planificado simplemente yo creo yo creo que ya cumplí una etapa en mi vida y aparte que en mi vida están pasando cosas muy difíciles estoy pasando por situaciones muy duras cuestiones familiares cuestiones personales cuestiones de índole económico de todo un poco de todo un poco la verdad parece que que cuando te cae un problema te cae uno te cae otro te cae otro y esto también se refleja en el momento de hacer videos noto que la gente tal vez no les gustan mis videos muchas veces me siento inseguro del contenido que quiero subir entonces son muchas cosas que que han hecho que yo venga pensando en esto y lo mínimo que podía hacer es por ustedes por el respeto que yo les tengo a ustedes es expresarles y decirles la verdad a decirles como están las cosas que es lo que yo pienso que es lo que yo siento entonces eso sería que ahorita yo muy contento la verdad desde el 2012 que abrí mi canal en julio creo que cumplía ya lo que serían cuatro años de subir videos más de 500 videos algunos que me han borrado etcétera muchas cosas muy bonitas que he vivido aquí quiero acordarme quiero llevarme de todo eso muchas cosas muchas personas que he conocido grandes momentos inolvidables muchos muchos suscriptores que la verdad me han hecho sentir una persona especial la verdad que con sus mensajes que con sus frases de apoyo cuando lo he necesitado siempre siempre y cuando no lo he necesitado también me han hecho sentir que tal vez para personas que ni me conocen pues tal vez como que hay un poquito de ese reconocimiento de ese cariño de esa admiración tal vez si se lo puedes llamar así y se siente muy bien se siente muy bien que alguien que alguien te diga lo bueno lo malo que tú eres pero que te lo diga ¿no? y es eso o sea esos son los momentos más bonitos que yo me llevo de toda esta experiencia de esta aventura que he vivido a lo largo ya de casi cuatro años como les digo subiendo videos mis primeros videos mis amigos que conocí aquí muchas horas de juego conversaciones inolvidables chistes cosas duras que también han pasado o sea un montón de experiencias imagínense es un montón de experiencias pero pero es bonito es bonito y quiero que esto se quede así como para mí un bonito recuerdo algo muy muy bonito y que tal vez siempre que me acuerde o siempre que vea mis videos o siempre que ustedes se metan ahí en el canal de pronto después de haber algún video pues se lleven eso ¿no? se lleven eso de mí que es lo importante y nada más o sea yo solo quería informar para que sepan de mi boca lo que está pasando y que pues yo estoy eternamente agradecido por todo por todo por las cosas bonitas que yo he vivido aquí este canal sin las personas pues sin ustedes nunca hubiera sido nada tal vez no cumplí con las metas que en su momento me plantee tal vez lo hice no sé cómo medir el éxito se puede decir aquí no sé si con números no sé si con con visitas no sé si con demostraciones de cariño pero bueno como les digo yo les agradezco a todos en el canal se quedan videos que para mí van a marcar un antes y un después de mi vida porque los momentos más duros de mi vida siempre estuvo mi canal siempre estuvieron ustedes para sacarme adelante siempre y gracias a youtube también superé muchas cosas muchas pero hay cosas que que uno no puede superar hay cosas que uno no puede olvidar y la verdad son muchos sentimientos encontrados muchos 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 y como les digo no me queda más que agradecerles no me queda más que agradecerles de todo corazón la verdad de todo corazón a la gente que yo sé quiénes son que estuvieron desde el principio hasta el día de hoy yo me lo llevo siempre y sé 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 quién perfectamente quiénes son perdón si me pongo medio estúpido medio melancólico pero la verdad que son cosas que después de tanto tiempo hay cosas y recuerdos bonitos que que aún no le llegan les agradezco de todo corazón en serio de todo corazón a todos a todos ojalá ojalá esas personas que que siguen adelante ojalá que hay muchos youtubers ecuatorianos que valen la pena ojalá la sigan ojalá sigan adelante y que en algún momento pues nuestro país haya un gamer uno que suba videojuegos y que sea pues reconocido y que digan los ecuatorianos o el ecuatoriano que eso de eso se trata esto que hay alguien del por cual tú te puedas identificar y sentirte orgulloso nada más que ahorita es la verdad ahorita como es costumbre en mis videos yo no tengo guiones ni nada todo es espontáneo y la verdad por el momento la verdad que no tengo más palabras que decir unas gracias muy 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 infinitas hacia todos ustedes y hasta aquí llegó hasta aquí llegó como les dije esta aventura este viaje no sé si después lo vuelvo a hacer pero por el momento no está en mis planes en mi vida como les digo hay muchas cosas que están pasando en mi vida demasiado fuertes y pues lo principal es mi vida personal antes que cualquier hobby que yo tenga verdad que es este subir videos a youtube espero que se la pasen muy bien muchísimas gracias por todo abrazos bendiciones para todos ustedes que sigan adelante que sean hombres de bien sobre todo respetuosos cariñosos que valoren lo que tienen no se olviden valoren lo que tienen esfuerces en estudiar siempre y siempre digan la verdad esta es mi verdad para ustedes esta es la verdad de las cosas y nada más cabritas un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo cuesta mucho adiós maldito de su puta madre maldito Slenderman de mierda Hulk Hulk para Neymar se viene se viene Neymar Neymar la lleva la lleva la lleva se viene se viene cántalo gózalo gózalo gol 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 de Fred Fred jugador del Fluminense de Brasil puta que pare oh repito puta que pare oh golazo de Fred Ojo Oh por Dios Oh por Dios La tuya negro, negro gay Oye este juego desgraciado Maldito pervertido, esto no es para mayor Esto no es para menores de 18 años Y si tienes menos de 18 años Aprovecha y échate una paja Porque de seguro que andan calenturientos Hola señores gordos No no corras, tengo una hamburguesa Un burrito, un taco No se, un hot dog No corras gordito, vamos gordito No huyas de mi No huyas Te voy a alcanzar gordito hijo de puta Vamos a lanzar un dolarín Para mi bola acá, acá Puta que porque es un dólar Toma otro dólar Y otro más Y otro más Ah no, ah eres la Ah ya Por 4 dólares Si Uh Uh Te has portado bien Toma, para ti Uh Y otra más Uh Y sigue Mira cómo está este, qué chistoso No sé cómo las piernas las tienes La cara Ahí no No Ahora El box No te me pegan Si Pueden pasarme No, tú Alexis ya tienes que salir No, es que tú respondiste bien Ya Para el box Para el box A ver, veamos Veamos Eh Nombre original de tu ciudad Santiago de Guayaquil Perfecto Se quedó solo el diablo Salga de Salbox Yo lo hacía flotar ya Denle otra chance Bueno, a presión del público Toma tu chance Toma tu chance Ok, mira Hay personas que se enamoran así Así, donde nosotros estamos Aquí en Estados Unidos Y allá en Ecuador Y es un amor muy profundo, loco Porque yo lo he sentido Pero me han traicionado Cuando tú sientes esa huevada Así, cuando tú estás enamorado Es algo así, puta madre Que no lo puede soltar nadie Pero la cucha a tu madre Pero la cucha a tu madre Picurín, tú te apoyes en todo No, 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 Picurín No te rías, cucha a tu madre Yo te apoye en todo Concha a tu madre, loco, puta Tú ve con tus padres Hijo de puta Yo voy atrás con la hacha, ¿no? Con el topahawk, pa' Ahí está Ahí está, te dije Acha es tuyo A la izquierda, a la izquierda Eso ahí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Puta madre! No, entraron por atrás Atrás, 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 atrás Ahí, ahí quédate Aguanten, aguanten vivos Por Dios Está en el tractor Muerto otro Vamos Ahí está, te viste Muerto otro, muerto otro Queda uno, queda uno, queda uno Ahí está, vamos Está al frente No, no, no Tranquilo Picurín por hachas tuyo Hacha tuyo A la espalda A la espalda Ahí está ¡Puta de puta! ¡Puta de puta! ¡Puta de puta! ¡Puta de puta! Spawn Yo te ¿y spawn? Yo te ¿y spawn? Yo te ¡spawn Spawn tactical ¡Dice! ¡Puta de puta! bandepe Ayuda 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 Dale 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 Spawn Dale 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 Dalla Dale Dale ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Omar! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, picuritas! Lo podemos. ¡Vamos! Vuelta al final, puta madre Vuelta al final ¡Sí, señor! ¡Sí! A la mierda, ¿dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no mames! ¡No, no, no mames! ¡No, no mames! Tengo que construir pero de volada Ya me puse nervioso, ya me puse nervioso, ya me puse nervioso ¡Vamos, Picuris, vamos! ¡Muere! ¡Sí, señor! ¡Vamos todavía, carajo! ¡Sí, señor! ¡Puto de mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! Ahí estamos Y ahí tenemos el huevito del dragón La experiencia, miren, aquí a tope ¡Ay, Dios! ¡Qué alivio se siente Cuando culminas algo, eh! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡Uh! 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 ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Buena! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ve cargando! ¡Ve cargando tu arma! ¡Perfecto! ¡Te vienen por atrás de nuevo! ¡Uh! ¡Bien esa doble, carajo! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Buena, Picuritas! ¡Y tengo otro atrás! ¡Tengo otro atrás, eh! ¡No! ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡Uh! 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 ¿Dónde está el putito? ¡Venga, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Comentándoles un nuevo video Bienvenidos a la serie ¿Tienes problemas? Yo te ayudo Sí, señores Nadie nos prepara para ser padres O a nadie nos preparan para ser madres Uno aprende en el camino Y eso te lo digo por experiencia Esfuérzate Haz las cosas con dedicación Haz las cosas con amor Haz las cosas con huevos Y vas a ver que te van a ayudar Pide disculpas a tus padres Habla con ellos Siéntese en la mesa Conversar un momento Y pide disculpas Y ofréceles una disculpa de corazón Sincérate conmigo mismo y con ellos Y vas a ver que ellos te van a apoyar siempre Porque son tus padres Siempre te van a apoyar Así te equivoques Ese es el deber de un padre Corregir los malos pasos que a veces damos los hijos Pero lo primero El primer consejo O lo más importante Es que confíen en ustedes mismos Sean que tengan mucha pinta Sean que sean unas personas físicamente muy agraciadas O sea que no lo sean Que sean unas personas que físicamente no están No están tan bien Perfecto No pasa nada Para gustos los colores O sea tal vez a esa chica Tú no le puedes gustar Pero para otra le puedes parecer bonito O simpático O le puedes llamar la atención Tu manera Tu forma de ser Hay muchas cosas que a las mujeres les gustan No solo el físico Imagínense en su mente Es como cuando yo me imagino Mis sueños Cuando lo consigas Vas a sentirte tan orgulloso de ti mismo Tan contento Y tus lágrimas se comenzarán a derramar Pero de puta alegría De puta satisfacción Porque lo conseguiste A pesar de que todos esos Hijos de su puta madre Te envidiaban Te decían que no podías Te deseaban el mal Abraban a tus espaldas Toda esa gente se va a tragar esas palabras Toda esa gente Así que persigan sus sueños muchachos Nunca, nunca permiten que nadie le robe sus sueños Ni sus anhelos Ni lo que ustedes quieran ser ¿En YouTube? ¿En YouTube? Sí ¿Hay zombies? ¿Muchos zombies? Pero hable, hable No solo con la cabeza ¿Hay zombies? ¿Y quién están ahí? ¿Pero quién es ese? Papá ¿Y qué está jugando? ¡De YouTube! Ah, en YouTube ¿Y a ti te gusta que el papá suba videos a YouTube? Pero hable ¿Y yo? ¿Sí, te gusta? ¡Sí! Ah Ya, 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 ya ¿Y tú cuando seas grande vas a jugar? ¡Sí! ¿Te va a gustar el YouTube? ¡Sí, YouTube! Ay, ya, ya, ya Qué bueno, mijo ¿Y vas a querer muchas consolas? ¡Sí! ¿Y muchos juegos? ¡Sí! ¿Y si tu mamá te habla? ¡Mamá! ¿Qué le vas a decir? ¡Mamá! Ay, 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 ay Que no te moleste Estábamos cansados ya de jugar fútbol Y estamos aquí acostados ¡Mamá! ¡Mamá! Diga, hola YouTube ¡Mamá! Hola YouTube ¡Yu-yu! 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 Aquí está la mascota de la casa Y pues él es mi motor Es lo que me impulsa Es lo que me hace vivir día con día Él es todo para mí Yo le amo muchísimo ¿Tú le amas al papi? Sí A ver, dígame ¡Mamá! Papi ¿Tú eres muy valiente? Sí Oh, qué niño más valiente Mira, qué fuerte A ver, a ver, haz de nuevo Que no te vieron ¡Oh, y ese hombre! ¿Y cuál eres tú? El Ben 10 ¿El Ben 10 eres tú? Sí No serás hombre araña Ve las babas De esta manera Yo quise Lo que tal vez yo cuando era niño Anhelaba Sentir el amor El cariño De un padre Tú me tienes a mí Siempre me tenras Y siempre puedes contar conmigo Para todo Porque tú eres el angelito Que Dios Me tenía guardado Te amo con todo mi corazón Eres un niño muy fuerte Grande Inteligente Respetuoso Cariñoso Chau Cuídese Cuídese Pero no pongas la manito Solo la carita Chau Chau